Les saluda Richard Altamirano, todos los amigos de YouTube, Argentina, México, Nicaragua, Costa Rica. Desde Costa Rica, pura vida para toda la gente que me sigue en YouTube. Vamos en el ferry, vamos para Risteve con las motos de nosotros. Aquí estamos ya embarcados en el ferry. Mire que bonito, nada más. Si un día les da por venir a pasear, aquí los esperamos, serán bienvenidos a Costa Rica. Ahorita los estamos embarcando ya para Punta Arena. Estamos en el ferry, ya están entrando todos los camiones para viajar ya casi a las 11 de la mañana. Viajamos, es muy lindo aquí, precioso. Si un día quieren venir aquí a Costa Rica, aquí los esperamos, con mucho gusto los vamos a recibir. Gracias. Gracias.